Opa, y lo cojo esquimal, ando con el azul, lo cojo esquimal, ey, y lo cojo esquimal, el que no da lal, no lo quiero infritolar, y me pongo hi-hi, a los monos, ey, y le pongo hi-hi, y tú sabes que es lo que yo me voy a comprar una nai, estamos en dos oles, vamos a rapear el estilo, el meloso, el asqueroso, sabes que es un pozo a su mujer, le metemos los viejos porque es un pozo, una poza, que es lo que es, melosa, dale que tú quieres una batida deliciosa, ey, que lo voy a hacer, maniga, vamos a darle a la tipa pa' que vea briga, tienen que entender que agarramos esa tipa, la pongamos vaca, no, caminando en pista, ey, ey, dañé el video, pero date que estos no son mis feos y me ganan un tripeo, tranquilo, pero mentira que andamos en paniqueo, usted es pana mío, usted nos dañó el video, y dime que es lo que es todo el mundo en paniqueo, ey, estoy mundo en fritoleo, moca con el paniqueo, con el paniqueo, moca con el pariseo, moca con el chivateo, tú sabes que es lo que es todo el mundo en YouTube, no lo que es, mamá huevo, mamá huevo, tú sabes que eso eres, tú sabes que es lo que es porque tenemos las mujeres.